¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Soy un cac! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Soy un cac! ¡Jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Yup! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Este es el cac! ¡No dejes nada! ¡Soy un cac! ¡Clack! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Aquí mando yo! ¡Unsanos malvados! ¡Soy un gato! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Mamá! ¡Esos gusanos malvados! ¡ Jimmy caseremos con alguien! ¡Tengo de vernos! ¡Jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡No dejes nada! Soy un crack. Tengo más vidas que un gato. Aquí mando yo, gusanos malvados. Cuidado con los musanos locos. Cuidado. 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 Cuidado con ese gusano loco. Cuidado. No. Escapa. Escapa de ahí. Soy un pro player. Soy un crack. Cuidado con ese gusano. Cuidado con ese gusano. ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí, por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!